Yo sé que te gustó cuando tú y yo salimos, sentí que te erizó lo que te dije al oído y me diste caricia y tu cuerpo bonito, me adueñé de tu vida, tembrabas con mis suspiros y ahora vienes a hacerme caritas delante de tus amigas, solo por ser un poco mayor aunque te hice sentir maripositas porque a una joven mujer como tú, solo muchachos pretenderían y a un hombre mayor como yo, la sociedad condenaría espero amanezca el día y de ti me traigan razón y el viento con melodías te haga perder el temor para ser el jardinero que siempre riegue tu flor buscaría en el mundo entero, pa' entregarte lo mejor ay espero la llamadita, que alivie mi corazón yo sé que a ti te gustó, dime por qué te castigas yo sé que a ti te gustó, dime por qué te castigas Guillermo León, Colina Ortiz muchas gracias muchas gracias Diego Berzel por debajito compa ay bendita sociedad porque castiga el amor cuando una mujer joven conquista un hombre mayor y eso a ti te domina, que no te deja avanzar en esta relación pensando en lo que dirán y quien quita que el tiempo te diga que yo soy tu gran amor que no hay nada mejor en tu vida que mi envidiable atención te doy todo lo que necesitas más allá de mi pasión y que un joven nunca te daría el paraíso que te doy yo y cuéntale a tus amigas de mis buenas intenciones y quizás ellas te digan debes querer a ese hombre para ser tu jardinero que siempre riegue tu flor buscaría en el mundo entero pa' entregarte lo mejor pa' entregarte lo mejor ay espero la llamadita que alivie mi corazón yo sé que a ti te gustó dime por qué te castigas yo sé que a ti te gustó dime por qué te castigas dime por qué te castigas yo sé que a ti te gustó yo sé que a ti te gustó dime por qué te castigas dime por qué te castigas dime por qué te castigas si te gustó